Un poco, un poquito de tiempo esperamos Al que ha de venir, Jesús pronto vendrá Orando, leyendo, cristianos, velemos Que pronto oiremos, el grito aquí está Y no tardará, y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo A son de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos, con gozo y anhelo A muertos y a vivos, Él recogerá Los muertos en Cristo serán los primeros Y al mando de Dios, todos despertarán Y luego los vivos, seremos postereros Y a todos unidos, nos levantará Y no tardará, y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo A son de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos, con gozo y anhelo A muertos y a vivos, Él recogerá Y no tardará, y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo A son de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos, con gozo y anhelo A muertos y a vivos, Él recogerá A muertos y a vivos, Él recogerá A muertos y a vivos, Él recogerá Gracias.